bueno recta final del mapa vamos allá tenia por aqui una atrapa ya da esta, no? vale, dale no, no despegues eso, que queman a un maragel estoy por ponerme a reclutar héroes solo para sacar los esqueletos no, no, no Uff, artefactito. ¿Por qué me tentáis? Voy a acercarme, pero lo más probable es que ahí no tinta nada. Vale, antes de construir ahí... No hombre, no. Ahí. Vamos a levantar ya estas cosas. ¿Qué va siendo ahora? Correcto, no hay nada. Vale, pues... A ver... No había uno... Esto. Wow. Ya que me costó. Denamática supongo. Vale. No. 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 No, pero... No. ¿Tienes que proteger los Dujos de Grifin? Anastasia mató su padre, no yo. ¿Tienes que corte el pelo como te sucede? Esa es una palabra de cara de mirada. La verdad es simple. ¿Usted usó la magia oscura para controlar una mente inocente? Los Dujos son malos. Están preparando su regreso. ¿Tienes asesinato un Dujo? Y Sara, ella ha llevado Kiril a Shayag. Los Dujos están expuestos. El Kirol tiene una gran oportunidad y no va a llegar a Anastasia. Voy a tener Liam enviarla a la prison de la falcon y ver a su interrogación. Ella será mezclada con Aurora. Es una bendición. Uriel, yo compartí este cuerpo con Pavel Griffin. Él ha estado creciendo en mi mente desde que aprendí que un ángel mató su hijo. Si me diera control, él te mataría. Y a todos los ángeles que pudiera llevarme las manos. Le prometí a la madre que nos ayudáramos a ella. ¿Qué hemos hecho? He visto suficiente, Uriel. He visto suficiente. Uy, que iniciativa. Vale. Tengo que cortar al mundo de los espíritus. Y los discos... No he visto más. Antes marcaban en el mapa los artefactos. Ahora no hay forma de darlos bien. Pues va a quedar sin hacer esa misión. Tiene toda la pinta. Otra manera que no hay. No hay ni rastro de los discos... Supongo que estará en el mundo después de todo Ah, ahí hay uno Ahí hay uno ¿Cuántos? Cinco más Pues creo que voy a hacer... Ah, no me da No es nada Eso está bien, eso está bien Vale Y ahora sí me faltaría uno Y ahora por ahí también Claro O tampoco Ah no, espera No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. 3D4. Y cero idea de dónde queda el que falta. Uh... Por la zona del mar, puede ser. Apenas lo escorré. Claro. Va a ser eso. Bueno, se me ocurrió antes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver... Lo más cerca, 9. Tiene el trasto. Y ahora el mar. Vale. Al final te daré un poco más, pero... Mi obsesión con completar todas las misiones me obliga. Esto no es. Espero que haya más islas. Ajá. Ahí estaba. Vale. Vale, bien. ¿Por qué me marcas ahí? Ah... Los discos lo que hacen es enseñarte dónde está la lagria. Primera vez que lo hago, la verdad. Primera vez que lo hago, la verdad. Yujur. No, vas a ahorrar. Y también te vas a teleportar. Ey, ¿por qué no puedes? Tú. Aquí. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Triste es no conseguirlo. ¿Qué se? ¿No queda esta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que además permite invocar al Fénix. Hostia que chatada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quería coger los cristalillos pero como va a acabar la semana ya, bueno creo que me va a dar movimiento, ahora le tengo las botas Yuhuuu Perfecto Pero... ¿Por qué hay fénix ahí? Pero son pocos hombre Quítate ahí Uuuu Esto es personal Os voy a explicar De hecho... Esto es poco Si Pero resulta que tengo un bonito hechizo Bueno, ya no solo implosión, sino suspensión temporal No, no vas a moverte más, entiendo Y debería durarte de 4 turnos, correcto Pues tal es mi confianza, que me voy a acercar para pegarse Bueno, salió bien Pensé que se iban a mover nada más Y tal Vale Vale Vale, al tajo Ah, y aparece como nivel 5 Vale va Nada más aparte en cada esquina lanzando un rayeto y tal Top level, si señor Elegante Esto tenía... Si Bueno Acabemos con esto Acabemos con esto Hombre, señor Uriel Entiendo que esto será como un ataque mental Uriel Uriel Es tiempo que tuvimos un chat final Estás escondiendo en la citadela El último refugio de tu mente ¿Qué? Hegro Muchísima En Ocho Lo hacete aquí Ah Mi angel Mi amker Niú no entendez No entiendo, te preparé para un espíritu de un ángel. Vamos a dar algunas de tus recuerdos. Primero, no soy tu madre. Segundo, no soy más afectada por tus espacios. Los enemigos del enemigo, no me preocupa. Si aprendí algo a través de este ordeal, Uriel, no me preocupa a nadie más por lo que tú solo decidiste hacer. ¡Hostia! ¡Qué tablero más grande! ¡Uh, barrita de vida! Vale, a ver qué trampas me vas a hacer. Resucita por completo a todos los protones aliados destruidos, con lo cual ideal pasar de ellos. Aunque son mierda. Jura completamente al pelotón aliado negativo, disipa todos los efectos negativos, le hace inmunos negativos para el resto del combate. Vale, pero eso solo puedes tirar a dos, y con todos inútiles así que me da igual. Aumenta la moral al tope. Vale. Así que tengo que asegurarme de que siempre puedo asustar a alguien para que no se vuelva loco. Le enrabieta no tener muertes. Qué loco está. Inmunos negativos, vivo... Y ya. ¿Ya se incoyaste? Sí. Vale. Pues vamos a lo fácil. Va a esperar cuando puedo ir a lo loco. Venga. Qué saco de vida la verdad. No, no, no. tienen vida aumentada y tienen daño sagrado muy loco tenía truco no es tan sencillo no va a ser tan sencillo pero bueno el objetivo sigue siendo real no es tan sencillo bueno al menos lo distrajo lo pego bueno hostia esto no es tan sencillo guarda de oriel no tiene unas habilidades especiales habituales vale pues menos mal pero tampoco tienen moral lock son sacos de vida sin más bueno hostia buenisima hostia no 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 ¡Gracias! 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 Voy a tener que modarlo Va Ya lo puedo dar otra vez Ok Bueno Eso no es un bun head Por si alguien lo estaba pensando Es el odio a los vivos Que es esto de aquí, ¿no? Me has dado movimiento para atacar a vivos Por eso podía salirme del movimiento Bueno, señor Uriel Hasta aquí llegamos Te quedo una hostia Te quedo una hostia Al menos nos ha escudado unos a otros No 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 ¿Qué estábast? ¿Qué estábast? Estabbed me through the heart? I've gotten over that. Amastasia, I regret killing you. Something inside me told me that you would be far better off dead. Stop. You made the right choice. I've brought justice to father's murderer. There was no other way. But I do have a request. Anything, Amastasia. Could you teach me how to make a kite? Certainly. I could even make you one. I'll need two. I want to fly them with you and Kirill. I want that more than anything in the world. Wow. Completa campaña con héroes necrópolis. Completa campaña con héroes principales de físico y magia. Completa una campaña llegando al menos al campo aspirante en cada mapa. ¿Vale? Lo mismo con veterano. Con campeón. Con héroes. ¿Y ujú? Vale. Y para rematar el vídeo. Vamos a ver. A Anastasia que debería quedar desbloqueada en la lista de héroes. En la lista terriblemente pensada de héroes. Porque no tiene ni una simple barra de desplazamiento que ayudaría mucho a mirar los del final. Ya no digamos si haces personalizados. Y ahí sale que maja. Venga que llegamos. Ahí está. Anastasia. Bien. Debería de haberse desbloqueado un rasgo solo para negros. Debería. Pero no estoy viendo. Es esto. Sí. Debe ser este. Porque el de Sandro era este. Vale. Y el de Infierno era este otro de aquí. Que ni me dejan verlo. Pero por si alguien quiere cruzar. Este. Más 4 de suerte. La verdad es que pienso que está bastante mejor el de Necropolis. Porque es muy fácil bajarles la moral. Como se ha visto. Ah bueno. Y quería ver también el arma dinástica. Como quedó. Sigue sin tristeza. Bueno. En otra campaña será. Y hasta aquí por hoy.